Música Querido Jorge, sabes que lamentamos mucho tu retiro de la coordinación de la Red Pro de Paz. Decisión que no compartimos la gran mayoría de los programas que te leímos y te ratificamos en la pasada Asamblea, pero que respetamos apelando también a tus propias razones de favorecer la marcha de la misma Red Pro de Paz. Tus logros fueron significativos y decisivos para alcanzar los resultados que hoy tenemos. Esperamos que tus éxitos sean seguros y tu camino sea lo más generoso como lo fue en la Red Pro de Paz. Un abrazo y desde Wipaz, tu casa, te decimos gracias por todos. Música Música